Y vamos a abrir la escritura en Josué capítulo 3. Entonces, yo voy a trabajar por asignación divina un tema que tiene por título Ejercitados para el movimiento que viene. Y vamos a compartirlo hoy en la sesión de la noche también y mañana. Entonces toda nuestra participación va a girar en esto. Yo me voy a correr un poquitito de algunas palabras para ser más enfático en esta dirección que tuve del Señor. Y le voy a pedir que me acompañe a leer Josué capítulo 3, versículo 1. Y vamos a hacer una introducción a lo que vamos a hablar en la noche. Lo bueno de este taller previo es que la introducción puede ser de 50 minutos y a la noche podemos volver a introducir de 45 minutos. Y así nos seguimos introduciendo hasta mañana que ya hay que despedirse. Pero Josué capítulo 3, verso 1, dice, Y después de los levitas sacerdotes que la llevan, Verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, Santificaos, porque Jehová hará marañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y vaya conmigo al verso 10, por favor. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo y todo lo que termina en eo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y a la que descendían del mar de Araba al mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17 y el último. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Este pasaje seguramente lo hemos escuchado muchas veces. No voy a profundizar en cada aspecto de este pasaje en su cuestión más alegórica, sino que quisiera que desde el entendimiento de la realidad en la que nosotros estamos hoy en Cristo, podamos ver este pasaje como el cierre de una etapa y el inicio de otra. El desprendernos de una realidad y abrazar otra realidad. Ustedes saben, y no hace falta mencionarlo mucho, que el apóstol Pablo dice que nosotros leemos las Escrituras sin el velo. Por lo tanto, no vamos a ver aquí la historia de Israel como nación, sino vamos a ver aquí las cosas que se dejaron como ejemplo para que nosotros no caigamos donde ellos cayeron, no codiciemos donde ellos codiciaron y entremos a donde muchos de ellos no entraron. Porque la meta no es salir, la meta es entrar. Salir y quedarse postrado en el desierto no es el propósito de Dios. Dios nos sacó de Egipto, nos sacó de un sistema, nos sacó de una realidad, nos sacó de un modo para ahora introducirnos a una nueva manera. Pero el fin no es quedarse en el desierto. El fin no es quedar dando vueltas en el lugar. El fin no es quedarse a mitad de camino. El fin es entrar. La meta es entrar. Ahora, no se puede entrar de la misma manera en la que se salió. Para entrar, hay que ser reconfigurado. Israel, un ejemplo natural de lo que sería una realidad espiritual para nosotros, nos muestra que no siempre, o mejor dicho, no todo el que sale, entra. Y esta es una cuestión muy seria para revisar y para estudiar juntos y es lo que haremos en el día de hoy, por lo menos en estos primeros minutos. Estamos viendo, y déjenme hacer una lectura, total está la introducción, así que puedo hacerlo. Déjenme hacer una lectura de los días en los que estamos viviendo. Los días en los que estamos viviendo para mucha gente es caótico. Para los hijos de Dios entendidos en los tiempos, esta es la mejor estación en la que podríamos haber nacido para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Estamos. Y eso no debe de ser un mensaje positivo a nuestra mente de decir, no, no, estamos, estamos, es verdad, no, no. Y alguien puede decir, bueno, pero mire todo lo que está pasando alrededor, o inclusive, mire todo lo que me pasó alrededor. Hermanos, muchos de nosotros en los últimos 10 años, ¿a cuántas cosas nos hemos enfrentado? Viento, inundación, problemas, pérdidas, muertes, despedida de gente amada, pandemia. Hemos sobrevivido a una pandemia. Los últimos 10 años para la tierra ha sido un caos. A muchos de ustedes les ha tocado despedir gente cercana. Muchos de ustedes en los últimos 10 años se tuvieron que reinventar. No hablemos solo de la pandemia, hablemos de los últimos 10 años. Porque nuestra vida no se puede dividir antes y después de la pandemia como si el Señor no hubiese construido algo antes. Entonces, para mucha gente, la última década, déjeme sacar los ojos un poquitito de la pandemia como, yo sé que trastornó la vida de todos, pero déjeme poner un poquitito más arriba el lente y ver todo lo que hemos atravesado los últimos años en la travesía de salir de una manera inclusive hasta de concebir el Evangelio. ¿Usted concibe el Evangelio más claro hoy que hace 10 años atrás? Ahora, ¿cuánto llorar y cuánto quebranto hubo en estos 10 años por la clara concepción del Evangelio que vamos teniendo en la medida en que la luz va aumentando? Los que tenemos muchos años en el Señor, que yo sé que algunos de acá los tienen, nos damos cuenta que se nos desbarató o se nos desarmó muchas de las cosas en las que nosotros habíamos creído o hasta habíamos edificado cosas. Pero la verdad es que fue el Señor limpiándonos, el Señor trabajando con nosotros, el Señor tratando con nosotros. preparándonos para esta estación, preparándonos para un momento, preparándonos para un tiempo, que voy a hablar de esto un poquito más a la noche, pero donde ahora lo que vino por gracia demanda trabajo. ¿Sabe cuál es el problema del desierto? El problema y el privilegio al mismo tiempo es que en el desierto usted y yo no hacemos nada. En el desierto cae maná, en el desierto tenés un poquito de frío y hay columna de fuego, tenés un poquito de calor y hay nube, tenés ganas de comer carne y hay codornices, tenés un poquito de sed y sale agua de la roca. El desierto es gracia pura, pero el fin no es el desierto. El fin es la tierra. El fin es una medida de Cristo mucho más amplia de aquello que conociste en el desierto. Pero para esta medida hay que moverse, hay que trabajar. Y vamos a hablar de eso un poquitito a la noche, pero déjeme ir construyendo esto. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitím y vinieron hasta el Jordán. ¿Sabe? Esto es un dato para los que les gusta la cartografía bíblica o la geografía bíblica. Sitím era un lugar medianamente alto y para llegar al Jordán había que descender. ¿Cuál es la aplicación para nosotros de eso? Descender, bajar, agachar, representa arrepentimiento, quebrantamiento y humillación. Muchos de nosotros hemos sido llevados a un proceso de arrepentimiento los últimos años. Arrepentimiento de maneras o de formas o de entendimiento o de conocimiento que el Señor tuvo que trabajar para cambiar arrepentimiento, metanoía, cambiar la fábrica de los pensamientos, cambiar la fábrica en la que hacíamos la obra. Y muchas cosas en ese proceso de arrepentimiento, de quebrantamiento, de quitar, de desaprender, de deconstruir. Estoy usando todas palabras que se dijeron en esta plataforma en los últimos siete años, porque yo hace siete años que vengo todos los años, asistencia perfecta. Asistencia perfecta. En el 2014 todos los años fijo. Y el Señor nos llevó a ese proceso de quebrantamiento, quebrantamiento de saber que nosotros no podíamos hacer la obra de Dios. ¿Se acuerdan allá en el 2016, 2017? No podemos. Nuestra humanidad en sí misma, no renacida, no nacida de nuevo, no puede. Todo lo que no es Cristo tiene que desaparecer. Todas las cosas que hemos oído en los últimos años nos tuvo que llevar a un proceso de humillación, de humillación de saber que no es a mi manera, que es conforme a su diseño, conforme a su patrón, conforme a su manera, conforme a aquello que Él diseñó. Que el Evangelio no se trata de mí, que la iglesia no se trata de mí, que el reino es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y nos humillamos al punto de depender completamente del Señor. Pero diga conmigo, por favor, no todo termina ahí. Y estos últimos años fueron esos años de más preguntas que respuestas. Una pregunta que usted nunca se la hizo, nunca se la hizo. Yo le cuento lo que yo oré para que usted ore por mí. Y cómo oro ahora, y cómo disipulo, y cómo ayuno, y cómo tomamos la santa cena, y cómo evangelizamos, cómo le hablo a alguien que no conoce del Señor, del Señor. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la manera? Mira, y en sí nosotros quisimos hacer en el momento en que solo teníamos que arrepentirnos. Ahora, el final no es ese, porque el fin del arrepentimiento no es el arrepentimiento en sí mismo. El fin del arrepentimiento es hacer en base a una nueva mente. Es hacer en base a un nuevo entendimiento, pero no es dejar de hacer. Está acá conmigo. Ahora, mire lo que dice el verso 2. Tenga esto en mente porque vamos a ir, a mí no me sale predicar expositivamente como el apóstol Calviño, pero vamos a intentar versículo a versículo. Y después de tres días, me llama la atención, al lugar de reposo, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación, no se sale rápido. Nadie puede decir, bueno, profeta, pero tres días. Sí, pero en tres días el Señor murió y resucitó. Y en ese morir y resucitar, descendió a las profundidades, liberó almas del Señor. O sea, no podemos menospreciar el proceso de tres. Destruyan ese templo y en tres días yo lo levantaré. Este proceso de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación, necesita su tiempo, pero el fin no es quedarse. Quedarse a la puerta de cruzar no es el fin. Quedarse a la puerta de la tierra buena no es el fin. Haber quebrantado, haber llorado, haber decidido, Señor, me arrepiento por haber hecho de la iglesia lo que yo creía, por haber tomado tu evangelio como yo creía, por haber tomado a tu hijo como yo quería, no es suficiente si no hay una acción a cruzar. Y después de tres días, viene lo que viene el verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa, no se lo va a decir en versión Reina Valera, vamos a parafrasear una NBI, pero dígale, vas a tener que salir de tu lugar. Vas a tener que salir de tu lugar. El reino de Dios es un reino en constante movimiento. Es un reino en constante avance, lo decía la profeta Ana esta mañana. Yo me metí, como llegamos sobre la hora, me metí al final de la... De chusma, dice la profeta. ¿Está bien? ¿Sí? Es un reino de avance, es un reino de expansión. Claro, no puede ser a nuestra manera. Y ese es el proceso de humillación, de quebrantamiento, de arrepentimiento. Pero hay que salir, hay que avanzar. Y me llama la atención, después de 40 años en el desierto, donde todo proviene de arriba, uno ya se acostumbra a ciertas cosas. Por ejemplo, usted después de un tiempo, no piensa ya en cepillarse los dientes todas las mañanas. O no piensa en bañarse una vez al día. Esperemos, esperemos. Algunos todavía están como... Tienen los días contados, ¿no? Hoy sí, mañana no, con este sí, con este no, con este... Hay cosas que cuando uno las hace por mucho tiempo, ya se vuelve parte de uno. Y yo trato de entender al pueblo de Israel, porque es fácil decir, ustedes estuvieron... Sí, sí, pero hay que... 40 años esperando que la nube se mueva para moverse. Esperando que la columna se moviera para moverse. ¿Sabe lo que es, hermano? Piense conmigo un momento, por favor, los matrimonios. Un minutito. 40 años sin pensar qué cocinar. ¿Por qué puede discutir un matrimonio en Cristo? ¿Por qué vamos a comer? Es la pregunta, por favor, dígame que sí, para que no piense que somos los únicos. No, dice, ¿qué vamos a comer? Y quedó asado de ayer. No, pero comida recalentada. Israel no tenía ese problema. Habla, señor, que tus siervos oyen. No me lo reveló carne ni sangre. 40 años sin preocuparse qué comer, porque uno se levanta a la mañana y hay maná fresco. Hay pan fresco y no cualquier pan. Un pan que descendió del cielo y no el que engorda. Aquel que tiene todos los nutrientes para mantenerte vivo. Pero ahora, Dios nos pide que nos movamos y ya no es siguiendo lo que por 40 años seguimos. Y acá comenzamos a entrar al tema. Tiene que haber un ajuste, tiene que haber un reacomodamiento, porque esta estación no será como lo fue durante los últimos años. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, tiene que ser ajustado a los parámetros de esta presente estación. Solo que el proceso de ajuste incluye varias cosas a considerar. No es, para nosotros, cuando leemos las escrituras, que lo tenemos ordenado en capítulos y versículos, es lineal. Y ahí se levantaron y salieron y pusieron y cuando vieron el arca caminar. Para Israel, póngase en la mente de esta generación de hijos de Dios que salieron de Egipto, que cruzaron el desierto, que muchos de ellos ya no estaban. Que ahora lo que Dios les está proponiendo cambia completamente el esquema de cómo los hijos se criaron. Piensen que hubo hijos que nunca vieron a su mamá cocinar. Bueno, hoy también hay hijos que nunca han visto a su mamá cocinar. Pero bueno, entiéndanme el contexto. Entiéndanme el contexto. Vamos a tener que hacer un taller para matrimonio. Algunos codazos están saltando. Pero para el movimiento que viene, para cruzar y para salir de 40 años de dar vuelta en el mismo lugar, acostumbrado a las mismas cosas, de la mano de muchas cosas, abrazado y aferrado a muchas cosas, porque ustedes y yo sabemos que somos hombres y mujeres de costumbre. 40 años haciendo lo mismo ya no es un patrón ni es una cultura. Es un principado. 40 años haciendo lo mismo. Dando vueltas, vagando, enojándose contra Dios, viendo la provisión de Dios, volviéndose a enojar contra Dios, Dios matando 23 mil, volviendo a murmurar, volviendo a pedir perdón, volviendo a arrepentirse. Y ahora este nuevo movimiento, esta nueva estación, este nuevo tiempo, póngale la palabra que usted quiera. Mi foco en esta participación, en este congreso es movimiento. Este nuevo movimiento, esta nueva orden de Dios, tiene que llevarlos a ser reajustados porque todo lo que conocían. Y yo espero que usted pueda discernir estas palabras en el espíritu, porque no estoy hablando del pueblo de Israel. Todo lo que conocían, todo lo que sabían, todo lo que habían construido, ahora tiene que ser reajustado a la estación a la que Dios los está llevando. Cuando usted va a 10 kilómetros por hora, si tiene la rueda pinchada o la rueda desajustada, no pasa nada. Usted puede controlar maniobras. Ahora, si usted es un piloto de Fórmula 1 y la rueda está un poquito desajustada, póngalo a 230 y hablamos. A mayor velocidad, a mayor movimiento, la tolerancia a los desajustes es cada vez menor. Porque lo que está en juego es el propósito. ¿Por qué necesitamos ser ajustados? La profeta Adela usa una palabra que yo se la escuché en el 2014 por primera vez, que es recalibrado. ¿Por qué permanentemente necesitamos ser recalibrados? Porque yo no sé usted, pero yo me descalibro, ¿está bien dicho? Me descalibro muy rápido. Me desajusto muy rápido. ¿Vio cuando usted mira a alguien y dice, a este se le zafó un tornillo? No piense en nadie, por favor. A veces nos desajustamos tan rápido que para el movimiento que viene necesitamos ser ajustados. La palabra ajustar también significa acomodar. Es esa palabra que Pablo usa cuando dice que lo espiritual se acomoda con lo espiritual. Acomodar, hacer que encaje, hacer que ajuste. Entonces Dios comienza a dar una serie de instrucciones que vuelvo a repetir, son completamente nuevas para esta estación. Son completamente diferentes a lo que conocían. Y póngase los cinturones, por favor, que ya vamos. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga en esta tarde, la mejor. Y dígale, para el movimiento que viene necesitamos ser ajustados. Dígaselo así con esa sonrisa. Dios te trajo expansión para ajustar los tornillos que se habían desajustado. Y algunas esposas dicen ¡Amén! ¡Sí, Señor! Algunos padres dicen ¡Sí! Yo sabía que tenía que traer el nene. Hay por lo menos cinco ajustes. Son más, pero como estamos intentando hacer un sermón expositivo, vamos a ver cinco que están en Josué 3. Uno cuando predica delante de Alberto Yana se siente que está dando examen. Entonces, hay que ir bien. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Primero ajuste. Ajuste de permanencia. Ajuste de permanencia. No todos los que salieron son todos los que entraron. De hecho, acá los maestros me van a corregir. De todos los que salieron, solo dos fueron los que entraron. Josué y Caleb. Y cuando usted estudia la vida de Josué y Caleb, descubre, si quiere ponerle como el secreto, si usted toma los dos, fue la permanencia. Josué permaneció al lado de Moisés. Caleb permaneció en la palabra que Moisés le había dado. Cuando Josué se acerca a Caleb y le dice, ahí está el monte de Ebrón, lo vas a tomar, y dice, claro, yo tengo tanta fuerza, Caleb tenía 80 años, tengo tanta fuerza como el día que Moisés me lo prometió. ¿Cuál es el primer ajuste que debemos de atravesar? El ajuste de la permanencia. Ahora, permanencia no es lo mismo que perseverancia. perseverancia es estar. Yo estuve, pastor, estuve toda la pandemia, estuve los años anteriores, yo me quedé, yo aguanté, sacamos chapa. Y estuve todos los domingos conectado al Zoom, al YouTube, fui el primero que vino el primer domingo con distanciamiento social, tres barbijos y cuatro guantes, pero estuve acá, firme como rulo de estatua, diría antes de ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? pero eso no es permanencia. Eso es perseverancia, eso es estar, eso es cumplir, pero permanencia involucra un sentido un poquito más profundo y es estar sin perder la calidad. Es estar sin que se altere la esencia. no es solo estar, no es solo decir Lara, presente, no, 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 es que todavía haya en mí ese mismo fuego, esa misma pasión, ese mismo ardor, esa misma efervescencia, ese mismo fervor que el primer día. Por eso Jesús, Juan 15, usted lo conoce, permanece de mí, yo en vosotros, permanece de mi amor, permanece de mis palabras. Él no nos llamó solo a estar, sino a permanecer. Israel tuvo que ser ajustado en la permanencia, tuvo que ser ajustado en no ceder a la tentación de que se altere aquí adentro lo que Dios nos habló. ¿Cuánta gente, y si nos da el tiempo vamos a hablarlo mañana, ¿cuánta gente hace cosas correctas sin creer lo que está haciendo? Y yo predico porque hay que predicar. Es como ese hombre que decía, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. Después se dice, no, no, tenés que ir, no, no quiero ir a la iglesia. No, dale, dale, vamos, 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 vos tenés que ir, no, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Entonces la esposa le dice, ¿será porque sos el pastor? A veces hacemos cosas, cantamos, evangelizamos, discipulamos, predicamos, oramos en modo piloto automático. Lo estamos haciendo. Pero aquí adentro, no sé si me me doy a entender o me hago entender. Aquí adentro se pierde. Dios, lo voy a decir en argentino básico, perdón, no me sale en griego, pero la chispa, la garra, el empuje, la pasión. ¿Vio alguien que recién se convierte? Alguien que recién se convierte, está metido en todo, parece drupey. Hace así y está. Y hace así, tengo que, acá estoy pastor, cuente conmigo, tengo que ir a estar conmigo, acá estoy pastor, cuente conmigo. ¿Y qué dicen los hermanos que tienen 20 años amargado con todo el mundo? Ya se le va a pasar. Está en el primer amor, deja, úselo, pastor. Lo quiero ver dentro de tres años. Cuando David dice, devuélveme, devuélveme el gozo de la salvación, lo que él está diciendo es, quiero esa, esa chispita, esa chispita que me hace arder, que me hace quemar, que me hace, no, no, tengo que hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Sabe lo que es pararse delante de Caifás, Aná y toda la cría y decirle, señores, ustedes nos están pidiendo, estos días leíamos conmigo 8.5, ustedes nos están pidiendo que nosotros nos callemos, nos están persuadiendo, nos están amenazando, pero ¿cómo podemos hacer para dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Es ese fuego que no importa lo que pase alrededor, la permanencia hace que no solamente esté al pasar de los años, el corazón sigue ardiendo, al pasar de los años, las lágrimas siguen cayendo, al pasar de los años, las patas siguen temblando. Señor, no quiero ser solo de los que perseveran, claro que está bien perseverar, cuando alguien dice hace 40 años que soy cristiano, hay que darle un premio, pero hay que mirar un poquito más, ¿perseveró? ¿solo perseveró? ¿o permaneció? Porque ya hay gente que por folclore, yo creo que después de unos 20 años uno ya hace cosas por folclore, ya a esta altura no me voy a andar cambiando de iglesia, volver a empezar, conocer gente nueva, ya está, si acá tengo ya mi asiento asignado, fila 4, butaca 6, y no le toquen la fila 4, butaca 6, empiezan a contar, uno, dos, tres, cuatro, mira como la propaganda no importa, díjelo ahí, uno de cada diez, es positivo, es positivo, es positivo, número dos, segundo ajuste, ajuste de dependencia, ajuste de dependencia, a fin de que sepáis el camino que hay que ir por cuanto no habéis pasado por aquí hasta ahora, pregunta sincera, ¿cuántos usan GPS dentro de la Bulash? perdón, de la Bulash, los que no somos de la Bulash, los únicos que podemos poner Pellegrini 18 somos nosotros, Hotel, la Bulash, somos nosotros, porque ustedes que ya lo conocen, no necesitan alguien que los esté orientando, ¿cuántos usan GPS cuando van a Buenos Aires o a Córdoba? Yo vivo en Buenos Aires, porque todo camino nuevo me lleva a depender de la asistencia del Señor por una sencilla razón, yo no sé, yo no sé, por lo tanto necesita ser ajustado a nuestra dependencia, porque es muy fácil creer que sabemos, que sabemos cómo orar, que sabemos cómo predicar, que sabemos cómo disipular, que sabemos cómo orar por milagro, de taquito, y entramos en piloto automático, cuando uno empieza a orar, ora en versión Reina Valera, oh amado Padre Celestial que estás en los cielos, en esta mañana te rogamos y te pedimos tu bendición para esta jornada. No estamos orando, porque estamos en modo automático, pero ya sabemos, pero esta estación demanda un nivel de dependencia mayor por una sencilla razón, por acá no hemos andado. Al movimiento o al nivel de movimiento que el Señor nos quiere llevar, necesitamos ajustar nuestro oído al Señor y vamos a hablar de eso si nos da el tiempo a la noche, ajustar nuestro oído al Señor y me gustó algo que dijo la profeta Ana esta mañana, una iglesia profética es la que puede percibir la voz de Dios, ajustar nuestro oído por una sencilla razón, no hemos andado. Claro, una cosa es mover una familia por un lugar nuevo. Mueva tres millones de personas. Imagínese si hay que ir en caravana, si vamos caravana a tres autos y nos andamos peleando, no, frená, no, seguime, no, poné, pero ¿dónde te quedaste? Dale, pero imagínese tres millones de personas, dos millones de personas, un millón de personas, más de cinco autos ya es locura. Consejo para todos los que van para Chaco, más de cinco es locura. Pero el Señor estableció el nivel de dependencia. Claro, Israel tenía el arca, nosotros tenemos la realidad interna, la operación interna, tenemos la guía del Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, el que nos ajusta, pero no podemos cometer el error de creer que sabemos cómo hacerlo. On time. ¿No? Sí, hay que aterrizar. Tres. ajuste de separación o de santificación. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Saque el rito de la mente, saque las abluciones, saque, saque el rito, tome la realidad, sepárense, sepárense de todo aquello que es arrastre, que es peso muerto para esta nueva estación. claro, la autora de los hebreos lo dice de otra manera en Hebreos capítulo 2, despójense de todo peso, de todo pecado, sepárense. En el camino a la madurez, en el camino hacia adelante, en el camino hacia la propuesta de Dios, las separaciones son inevitables. Señor, ¿de qué me tengo que separar? ¿De qué me tengo que separar? De la carnalidad, de la influencia del sistema, de mi orgullo, pero no puedo entrar a este nuevo movimiento o a lo que Dios nos está proponiendo sin separarme de todo lo que queda atrás. Y quiero utilizar este concepto de santificación para decirte inclusive de aquellas cosas que fueron buenas años atrás. pero no funcionó. Teníamos sed y salía agua. Nos levantábamos a la mañana y estaba el maná. Cantábamos los carros de Faraón y Faraón se hundió. Y Dios dice santifíquense, sepárense inclusive de los logros del pasado. CFA, santifícate, sepárate aún de aquellas cosas que fueron buenas. Sepárate aún de la historia. Sepárate aún de los logros. Sepárate aún de las derrotas. Sepárate aún de lo que funcionó. Yo tampoco, Siri. Siri dice que no me entiende. le toca predicar mañana, no se olvide, yo voy a estar ahí. Yo soy amigo del sonidista, mire que me da un micrófono y se arruina todo. Perdón, del ingeniero de sonido. Número cuatro. Número cuatro. Ajuste de posición. Verso siete. Entonces Jehová dijo a José, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Los ajustes también incluye ajustes en el liderazgo. Cuarenta años nos dirigió Moisés. La palabra de Dios venía por Moisés. Moisés sube tú y ahora tiene que subir uno que no tiene la performance del sucesor. Él estuvo al lado de Moisés cuando había que estar. pero cuando los tiempos son cambiados el reposicionamiento también nos afecta. Y yo percibo y solamente son impresiones espirituales creo yo percibo un reposicionamiento los días que vienen. Tranquilo, no es que los apóstoles se van a ir y no van a estar más, no estoy hablando de eso, no es una carta de despedida ni de retiro ni nada por el estilo. Aclaro, hay que aclarar todo porque después me toman para otro lado. Pero sí un reposicionamiento para esta nueva estación. Hay peleas que los apóstoles ya no tienen que enfrentar. no porque no puedan sino porque no es justo que en esta nueva estación la sigan peleando. Hay asignaciones que ellos ya no tienen que tener. Pero no porque se le caigan los anillos de las manos por hacerlo, no, no, no. Simplemente porque hay que dar lugar a un reposicionamiento y no faltará, me gusta el final del versículo para que entiendan que así como estuve con Moisés. Esto no será un asunto de gracia, esto no será un asunto de favor, los milagros no van a parar, la abundancia no va a parar, nada va a parar. Porque así como estuve con Moisés, así estaré también en esta estación. Véalo un poquitito más allá de nosotros mismos, piénselo a nivel corporativo. Saber que lo que vieron nuestros padres en la fe, saber que los que vieron los que nos antecedieron, que lo que vieron y gustaron del Señor, así también será en nuestra generación y aún mayor. Prepárense los niños, prepárense los adolescentes, prepárense los jóvenes, prepárense aquellos que humanamente no califican, aquellos que se sienten menos, aquellos que no se sienten incapacitados, aquellos que sienten que todavía no es el tiempo, porque la promesa está vigente. Así como estuve, también estaré con ustedes, pero no teman al recambio, no teman al recambio. Hay algunas cosas que las vamos a decir a la noche, yo cierro aquí, el quinto, ajuste corporativo. Este no es el ajuste de los líderes nomás, ¿eh? Ay, gracias a Dios que esa fe, no, 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 esto nos toca a todos. No, yo no soy líder, no tengo células, no tengo casa, no tengo iglesia, yo nada, vengo y me congrego, para usted también hay. Solo que hay alguien que tiene que mojarse los pies para que el resto pasen seco. Pero este ajuste nos incluye a todos. Este ajuste nos incluye a todos. mire el final del verso 17, si lo podemos poner en pantalla. Y todo Israel pasó en seco. Todo. Diga conmigo, por favor, todo. Todo lo que está en nuestra administración, si es ajustado, va a pasar en seco. Amén. retenga estas cinco cosas, ponemos pausa y seguimos en un ratito. ¡Gracias!